En el marco de las fiestas patronales En honor a la Virgen Santa Catarina de Alejandría Patrona del municipio de Apopa El Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada Celebró recientemente el Día del Militar Como parte de las actividades y por segundo año consecutivo Se desarrolló un elegante desfile militar Que recorrió las principales calles del municipio En el cual participó personal de la Brigada Especial de Seguridad Militar Brigada de Artillería Teniente Coronel Óscar Osorio Regimiento de Caballería Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada Y Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada Quienes mostraron su disciplina, orden y temple Cualidades que distinguen al soldado salvadoreño Tenemos el honor de tener a nuestra prestigiosa Fuerza Armada Dando un espectáculo como lo hemos deseado siempre tener en nuestra ciudad Ya que tenemos una población completamente grande Y que anteriormente esto no se daba Así es que en el marco de nuestras fiestas patronales Y en nuestra patrona Santa Catarina de Alejandría Virgen Mártir Recibimos con los brazos abiertos a nuestros hermanos Dicho desfile finalizó en el estadio municipal Joaquín Gutiérrez Lugar en el cual se realizó un acto protocolario Y posteriormente los asistentes disfrutaron de la presentación del equipo ecuestre del regimiento de caballería Que incluyó una demostración de ejercicios de alta escuela Además personal del comando de fuerzas especiales ejecutaron una serie de ejercicios militares Y el equipo militar de paracaidismo acrobático de El Salvador Realizó un salto de paracaidismo en la especialidad de caída libre La Fuerza Armada de los salvadoreños está lista permanentemente para servir a los salvadoreños Trabajando por el mantenimiento del bienestar de todos y cada uno de ustedes Que día a día coadyuvan al esfuerzo conjunto del pueblo, gobierno y fuerza armada Por hacer crecer a nuestro país en un ambiente de armonía social, paz, tolerancia, respeto y comprensión mutua Muy bonito evento y creo que es lo mejor que nos da este don Elías Hernández Porque el desfile militar es lo mejor Es muy interesante, muy bonito ver la destreza que tienen los jinetes Y como han adiestrado a sus caballos para hacer la demostración Estas actividades están pero súper maravillosas Porque a través de tanto año que veníamos nosotros de vivir aquí en Apopa Nunca se habían visto esas oportunidades que le había dado a artillería Como dice nuestro jefe don Elías Hernández Estos son unos eventos espectaculares que a todo mundo les fascina Es así como la Fuerza Armada se une a las celebraciones patronales de este municipio En un ambiente de sano esparcimiento Reiterando su compromiso de contribuir a la seguridad y progreso del pueblo de Apopa y El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!